... Buenas noches, ¿qué tal? 4 de marzo y tiempo ahora para ofrecerle toda la información del deporte cordobés... ...que este fin de semana ha tenido diferentes citas... ...y ya saben que como siempre les vamos a invitar a que se queden con nosotros durante la próxima hora... ...y también como viene siendo habitual cada lunes, nosotros comenzamos resumiendo todos los temas que vamos a tratar en el sumario. Los de Berges veían como se descolgaban más de los puestos de playoff cayendo uno en la clasificación... ...y quedando octavos tras un partido en el que el Villarreal dominó a los cordobesistas desde el primer minuto... ...y donde los goles de Musacho y también de Pereira, el segundo para no olvidar jamás... ...supusieron un nuevo golpe en la moral y en lo deportivo para un Córdoba que cuenta ya con dos derrotas consecutivas. Esperemos que no se cumpla el dicho de no hay dos sin tres. Tras el encuentro disputado anoche por el Córdoba y el Villarreal en el Arcángel... ...los técnicos de ambos conjuntos pasaban por la sala de prensa, atendiendo a los medios de comunicación. Escucharemos las palabras de ambos al igual que les ofreceremos las declaraciones de algunos protagonistas... ...que pasaban también por la zona mixta para resumir un encuentro que es mejor olvidar... ...aunque mirando el lado positivo es un partido del que mucho se puede aprender. ¿Quieren conocer a Diego Seovane? El jugador gallego ha llegado al Córdoba en el mercado de invierno con ganas de hacer las cosas bien... ...y también de lograr algo importante con su nuevo club. La sencillez y la humildad son las dos facetas más importantes que Seovane muestra en nuestro muy personal. Hemos pasado la tarde con el jugador y nos ha contado sus aspiraciones, sus deseos y cómo se siente en su nuevo club. También analizaremos la jornada de baloncesto, donde el bivol se ha enfrentado al Olivares de Sevilla... ...después de la jornada de descanso de la semana pasada. Si quieren saber lo que ha ocurrido en el encuentro, no se pierdan nuestra crónica. ¿Se quedan con nosotros? ¡Comienza Todo Deporte! Y comenzamos con lo que ha sido esa cruz de la moneda... ...que tenemos que decir que lamentablemente la ha vuelto a firmar el Córdoba Club de Fútbol. La pasada jornada no conseguía ganar lejos de su feudo y tampoco lo ha hecho en el Arcángel. Un poco sorpresiva, quizás sí que ha sido esa no victoria del Córdoba... ...porque todo el mundo apostaba a que aquí en el Arcángel el equipo sí que iba a conseguir... ...sumar los puntos de tres en tres, nada más lejos de la realidad. El equipo tampoco tuvo ayer su noche, su mejor noche, ni su mejor jornada... ...y de ello vamos a hablar con los dos invitados que se encuentran conmigo aquí en el plató... ...y por supuesto con todos ustedes a través de Twitter y de nuestras redes sociales. Tengo que presentarlo a ellos primero. Antonio David Jiménez, compañero de ABC, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas. Y cara nueva en Todo Deporte, también este lunes teníamos ganas de que estuviese aquí con nosotros... ...sobre todo para ponerle cara, porque estadísticas ya pone él bastante en Twitter. Twittero muy muy conocido y seguido además por grandes profesionales del fútbol... ...ya nos contará después cómo es eso de que le sigan los jugadores de Primera División... ...y estén pendientes de él. Álvaro Vega, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un placer. Más conocido como La Liga en Números. Esa es un poco más mi carta de presentación. Estarás ya incluso acostumbrado a que te llamen más por el nombre de Twitter que por el propio, ¿no Álvaro? Sí, estoy acostumbrado a que me ponga, me conozca gente que yo no conozco. Me quedo un poco extrañado, pero sí. Bueno, ¿de dónde sacas las estadísticas, Antonio David? Con tu permiso, y antes de adentrarnos en la actualidad del Córdoba, tengo que preguntarle, porque hay que aprovechar que está aquí en Córdoba... ...de dónde consigues sacar esas estadísticas, Álvaro, que solamente hay una persona en la tierra que de vez en cuando te dice... ...no te has equivocado, pero no has dado a lo mejor el dato tan exacto... ...y es nuestro compañero Antonio David que está aquí, sois tal para cual, hay que decirlo periodísticamente hablando. Bueno, de gracia a Internet, ahora yo empecé hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora poco a poco se ha ido aumentando la base de datos que hay en Internet, las hemerotecas virtuales... ...la propia hemeroteca aquí en Córdoba he visitado demasiado para tomar nota de todos los datos que pueda dejar a cada partido del Córdoba... ...y nada, muchas horas a dedicar a eso, aquí hablo sobre todo del Córdoba, ¿no? Pero de otras ligas, de otras ligas... ...yo me entretengo, y es verdad que lo bueno es que los datos fríamente nadie me los discute, porque los datos son como son, opiniones... Vamos a decir que yo le humanizo los datos. Sí, digamos, tú una opinión, por muy obvia que te pueda parecer, siempre te la pueden discutir, pero un dato, pues... Es lo que hay, y poco más podemos decir, ¿no? Exactamente. Antonio David, la estadística más curiosa que nos ha ofrecido aquí nuestro amigo Álvaro, la Liga en Números, ¿cuál ha sido? Bueno, pues sí, tiene algo muy peculiar, lo soltamos, ¿no? Que es el tema de lo de, por ejemplo, que hay una efeméride, pues la contrasta en función al partido del Córdoba o de otros equipos... Los cambios lunares, por ejemplo, los encuentros que disputa el Córdoba en función a las noches de los Oscars, que voy a hablar yo de la Super Bowl, o sea, cosas así, y todo tiene una vinculación, y a partir de una fecha o a partir de un resultado se pueden sacar mil historias. Y periodísticamente, lo voy a decir así de claro, este señor es un filón. Pero es para enfocar también de un poco desde un punto de vista más divertido, ¿no? Que no sea solo decir... Porque sí, no quedarnos solamente en los números, ¿verdad? Sí, hombre, el otro día se reían mucho porque había dicho la última vez que el Córdoba jugó y no había papas en el Vaticano, no sé, una serie de cosas que no... No lo puedo creer, claro, que sepa esa estadística. Pero solo es fácil, mira, y pues ya es por enfocar nosotros, solo decir, el Villarreal es el segundo equipo que más goles mete en la segunda parte no sé cuánto, vale, no sé, para que no sea tan soso, ¿no? Si me viene a la memoria una trampa que le puse en una retransmisión durante la retransmisión de un partido que estaba haciendo en la radio, del Córdoba, en el estadio de Alcán, que le estaba, y como siempre me sacaba datos, que si Díaz ha hecho no sé qué, que si no sé cuánto, voy a intentar pillarle. Y la pregunta fue, para la Liga en números, ¿cuántos partidos han ganado los New York Jets en el estadio de Pensilvania? Estaba hablando de fútbol americano. No había ganado ninguno. Claro, mi sorpresa es cuando a los 10 minutos este señor me responde... Este señor deja, pasa olímpicamente del partido para buscar eso, de todo lo mejor de todo. Para buscar la información. Y evidentemente, en función a sus datos, su base de datos y tal, lo sacó, pero en fin, le puse una trampa y... Y no cayó, Antonio David. No hubo trampa. No cayó. Bueno, pues, trampa tampoco hubo ayer en el Arcángel, las cosas son como son, y como dice Álvaro, los datos están ahí. Y vamos a comenzar con ese primer dato totalmente objetivo, que es el resultado, Antonio David. El Córdoba llegaba a un partido que yo creo que incluso era más importante todavía, como Rafa Berger ya había comentado, que a los anteriores, por ese traspés que se había dado en la jornada anterior contra el Girona, y sin embargo, da la sorpresa, en este caso negativa, y pierde en casa de un modo que me gustaría saber vuestra opinión, tanto de uno como de otro. Antonio David, comienzo contigo. ¿Cuál es el resumen de la jornada del Córdoba de ayer? Pues, si hablamos del partido puramente, hay que ver cómo se plantea que... Es decir, cómo lee el partido Rafael Berger, qué quiere hacerle al Villarreal y qué es lo que sucede en el campo. El Villarreal atosiga al Córdoba, le hace... hay una situación que creo que hace en el minuto 7 u 8 de partido, que Alberto García saca el largo. Puede ser un detalle absurdo, pero el Córdoba generalmente nunca hace ese juego, y estaba claro que se estaba viendo que era un equipo que estaba sufriendo mucho, y todo eso se desarrolló durante buena parte de la primera parte y la segunda prácticamente hasta el minuto 60-70. Es decir, el Córdoba estuvo anulado, y lo cierto es que en los dos últimos partidos en casa, tanto con el Alcorcón como con el Villarreal, el Córdoba no ha sabido leer los partidos. Contra el Alcorcón se encontró un equipo que dio una lección defensiva enorme, y allá el Villarreal, con otro tipo de juego, también consiguió que el Córdoba no se sintiera cómodo, que no se sintiera a gusto. El partido, pues las mejores ocasiones fueron las del Villarreal, antes de que marcara en una acción de estrategia, que por cierto no era muy distinta a la que la pasada semana también le permitió al Villarreal hacer su juego contra Las Palmas, pues nos encontramos con un partido en el que el Córdoba prácticamente no estaba viendo al portero del Villarreal, se aceptó que hubo una ocasión muy clara de Renela, que no supo materializarla, pero a partir de ahí el partido fue completamente amarillo, marcó Musaquio, el Villarreal se fue con el 0-2 al descanso, y yo creo que eso prácticamente certificó el partido. Es cierto que en la segunda parte, pasados minutos 60, el 70, el Villarreal, yo creo que puso el piloto automático, no tenía más fuerzas, y ahí el Córdoba no leyó, no dio ese paso al frente que le hubiera hecho falta. Luego podemos entrar con el tema de los cambios, los no cambios, pero lo cierto es que de los últimos 12 puntos posibles el Córdoba ha sacado dos, el Córdoba juega contra rivales directos, se está hablando de la lucha por el ascenso, que es lo que se ha venido de un mes a esta parte, eso ya no está, ahora se habla nuevamente del playoff, pero ya digo, a mí lo que me preocupa es que en dos partidos en casa, en dos partidos en el Arcángel, contra dos equipos muy fuertes, cada uno en lo suyo, el Córdoba no ha sabido leerlos, ni contra uno que viene a defenderse, ni contra otro que viene a personal de más arriba, y eso sí es una situación que a mí particularmente me preocupa. Álvaro, ¿qué podemos añadir al resumen que ha hecho Antonio David? Y no sé si estás de acuerdo con él, porque yo me he quedado con una frase que ha puesto ese puntito diciendo que el gol del Villarreal el primero fue exactamente igual al que el equipo marcó también la jornada anterior. ¿Qué pasa? ¿Que el Córdoba no le ha sabido coger la medida a pesar de supuestamente estudiar con lupa todo lo que había hecho el Villarreal la jornada anterior? Hay que decir que ese fue el primer gol, pero que no hubo antes un primer gol porque Jonathan Pereira no marcó sin portero, o sea que el resultado pudo ser incluso todavía mayor y tampoco habría sido justo, a ver, el Villarreal por jugadores, por plantilla, es de los mejores equipos de segunda división, diría que es de los mejores equipos de segunda división de la última década, un equipo que el año pasado jugó liga de campeones y bueno, tiene un presupuesto y tal y bueno, aquí jugó sus cartas, le salió mejor, el Córdoba no supo qué hacer se contagió a lo mejor también un poco de ese ambiente frío que había en el Arcángel que a diferencia del día del Alcorcón, el equipo se echó arriba y el campo presionaba y a lo mejor si ese partido dura cinco minutos más se gana y ayer no dio, no supo qué hacer, no supo cómo meterle mano al Villarreal y bueno, pues 0-2 y tampoco creo yo que haya que hacer ningún drama, ¿vale? Segunda derrota consecutiva, yo creo que la derrota en Girona, en mi opinión, es perdonable se perdió por un gol de penalti y otro con el descuento después de haber fallado cuatro o cinco ocasiones de gol clarísimas, ayer no hubo nada de eso pero bueno, que también al principio de temporada si le dicen que el Villarreal te va a ganar en casa tampoco se considera ningún desastre, así que bueno, partido más y ahora pues a Barcelona a ver si se rompe esta racha Tema de sensaciones, ¿cómo lo veis? Porque es verdad, como ha dicho Álvaro, que contra el Girona quizá todos decíamos, bueno, la sensación ha sido muy buena, el equipo ha perdido porque, bueno, las circunstancias sí han sido pero la gente no terminó descontenta con el Córdoba y con el juego sin embargo, el ambiente comienza ya a ser un poquito diferente sobre todo teniendo en cuenta cómo jugó el equipo ayer en el Arcángel, Antonio David Yo creo que el primer paso de sesión o la lectura que se saca es el desencanto, el desencanto de ver que podías estar en la lucha por el ascenso directo que eran unos partidos muy importantes, partidos determinantes y que en esta serie que por el momento lleva el Córdoba con los equipos de arriba pues ha sacado un punto muy valioso contra el Elche es cierto que ahí la imagen del equipo fue espectacular contra un rival muy sólido que prácticamente campo al que va o equipo al que recibe le supera con relativa facilidad y con mucha autoridad pero a partir de ahí, el punto frente al Alcorcón por mucho de que en los últimos 10 minutos, en los últimos 15 el Córdoba piso el acelerador fuerte, estuvo muy cerca de la victoria incluso un penalti que no le pitaron o el gol de José Luque anularon por fuera el juego de Pedro vale, pero lo cierto es que si hacemos un cómputo global del partido del Alcorcón el Alcorcón hace 70 minutos sobre el violón al Arcángel y que se termina esa fase con un 0 a 1 pero si esa fase termina con un 0 a 3 a mí particularmente no me habría asustado tampoco lo bueno es que el Córdoba salgo de ese partido va a Girona y pierde, en un partido en el que el Córdoba no merece perder ahora el Córdoba está en una dinámica completamente distinta a la que ha vivido en el mes de enero o sea que prácticamente con lo que hacía con lo que hacía que era mucho le daba para sacar los resultados adelante ahora eso el Córdoba no tiene el próximo fin de semana juega un partido contra el Barça el Barça, como todos los filiales esto es el manual del tópico que no me hace ni pizca de gracia pero es así el Barça te puede hacer un partido exceso o te puede hacer un partido en el que padezcas bastante sin ir más lejos es capaz de plantarle cara a cualquiera de los que están en la lucha por el ascenso y es capaz de perder en su casa con el Guadalajara o sea, hace las dos cosas si el Córdoba mantiene la tranquilidad no peca de ansiedad el partido del sábado es muy salvable y nuevamente el Córdoba se engancha el problema está en que el Córdoba pues engancha una tercera semana perdiendo o vea cómo se escapan la suerte también y es algo que está ahí es que equipos como Las Palmas no están aprovechando las oportunidades equipos como el Villarreal ahora sí ha ganado un partido pero no ganaba un partido fuera de casa creo que desde el 24 de noviembre o algo así o sea, estamos hablando que son datos a tener muy en cuenta las variables se suele decir que hay nuevas sensaciones, nuevas opiniones y en este caso la sensación del Córdoba que va a Barcelona no es la sensación del Córdoba que juega contra el Elche vamos a ir viendo pero insisto, el partido del próximo sábado en el mini-study va a dejar a las claras si el Córdoba va a pelear por estar en el playoff e incluso buscar posición en el playoff o va a pelear solo por la cuarta plaza a mí me extraña mucho que el Córdoba no vaya a estar en la pelea por la cuarta plaza del playoff pero sí está dejando escapar unas posiciones que son muy importantes y que no todo el mundo le da esa trascendencia cuidado que si hay en el playoff un empate al final del partido con su prórroga no hay penaltis pasa el que mejor posición termina la liga y eso es algo que tampoco se valora del todo pero bueno, eso ya habrá mucho tiempo Comentábamos aquí la cantidad de errores que el Córdoba cometió ayer Álvaro, las cosas no le salieron pero prácticamente en ningún ámbito ni en nada porque desde los fallos de Alberto García hasta el fallo de René la que hemos visto esa ocasión que debería haber sido gol y no lo fue todo le salió mal al Córdoba Sí, el otro día estaba más acertado el día del Murcia por ejemplo entró todo y salió todo ayer no salió lo que tenía que salir el portero cometió fallos que normalmente no comete porque bueno, Alberto puede tener un partido malo pero no vamos a descubrir ahora hay que recordar el partido de Elche por ejemplo y bueno, ayer pues se subieron una serie de circunstancias que no deja de ser un juego y bueno, tampoco un partido malo de una serie de jugadores o de un jugador tiene por qué hacernos dejar de creer en el equipo la liga es muy larga y está, pese a este bache o pese a estos últimos resultados el Córdoba está me parece a dos puntos del playoff y ya no tiene, hay rivales por ejemplo a los que ya no se tienen que enfrentar con el mismo Villarreal, el Alcorcón bueno, pues ahí, yo sigo teniendo mucha esperanza y mucha fe en que el equipo salga adelante Antonio David, fe y esperanza yo creo que ha dicho dos palabras que ahora mismo son claves porque como tú bien decías se nos había vendido a todos que el ascenso hasta directo hace un mes estábamos hablando de ascenso directo era posible y sin embargo ahora como está diciendo Álvaro hay que tener fe y esperanza en que el equipo va a remontar que el equipo va a salir de este bache que de momento son dos partidos los que lleva metido ahí en esa senda de la derrota y que las cosas van a salir bien yo creo que ahora mismo lo complicado es volverse a enganchar porque es verdad que aunque está a tiro de piedra es lo que siempre decimos que lo importante es volverse a enganchar a esa zona alta de la clasificación hombre, está claro una cosa los dos puntos son mínimos o sea, como utilizando terminología de otros deportes el Córdoba sigue estando a distancia el Córdoba es una de las ventajas que tiene otra que el calendario le va a presentar enfrentamientos contra equipos que no están ya inmersos en la zona alta de la clasificación le queda el Almería el Sabadell y Las Palmas equipos que ahora mismo están en la zona alta de la tabla casualmente los tres tienen que venir a Arcángel en ese sentido a mí particularmente no me preocupa a mí lo que me preocupa es ver cómo termina el Córdoba esta serie es decir, le queda el Barça B le queda el Almería e incluso metería en ese paquete al Castilla aunque no esté en la zona alta de la clasificación es un equipo muy peligroso y juega en casa dicho esto el equipo ha demostrado mucho podemos, si queremos agarrarnos a lo que se ha visto en casa en los dos últimos partidos o podemos agarrarnos a ver al equipo que por ejemplo y sin irse muy lejos fue capaz de puntuar en casa del Elche cosa que no ha hecho absolutamente nadie con esos factores evidentemente el Córdoba tiene una carta de presentación que si sabe utilizarla tiene mucho ganado en los partidos y es lo que le queda de temporada quedan 42 puntos yo no soy Álvaro pero me encantan mucho las proyecciones en cuanto a los puntos que puedes conseguir al final de una temporada y hasta donde puedes llegar en la competición quedan 42 y el Córdoba ahora mismo vamos a ser generosos en el sentido de que pudiera ser que con un 60% de esos puntos que quedan estamos hablando de 25 o de 26 aproximadamente se pueda meter en el playoff o sea, yo creo que este año no va a hacer falta 71 puntos para meterte como el año pasado también la ventaja de que hay uno en filial que hay metido que hace que el séptimo vaya que si el Barça continúa metido ahí el Barça B evidentemente hay un saltito importante que también por eso estamos hablando de que prácticamente con 65 según según el cálculo que suelo hacer todas las mañanas y aunque me vayan a decir loco yo todavía miro lo de la permanencia de categoría o sea no pero Álvaro ha suspirado ¿qué quiere decir ese suspirado? no lo que quiero decir o sea yo miro ¿cuántos puntos hacen falta para salvarse? pues ahora mismo está en 49 es de mi cálculo el playoff está en 65 y el ascenso en función a lo que lleva el Alcorcón y a lo que lleva el Almería que son segundo y tercero no meto todavía en el Villarreal aunque virtualmente si lo meto pues estamos hablando que el ascenso este año con 73 se puede dar el segundo puesto el segundo puesto yo lo veo casi utópico ahora mismo el ascenso directo no, no si estoy hablando de puntuaciones en este caso estoy hablando de puntuaciones de todas formas luego influye mucho el calendario final las 3 o 4 últimas jornadas y tal equipo se enfrenta a este que no se juega nada o que si se juega o acuérdate el año pasado la carambola esta gracia un gol del Alcorcón al Valladolid permitió que Celta y Córdoba no sé qué no sé cuánto son cosas que a 12 jornadas del final no tienes tampoco mucho sentido calcular yo celebro mucho ese gol ese gol fue el que metió al Córdoba en playoff riña entre maestro y alumno no, no si estaba de acuerdo el gol en la penúltima jornada fue el que permitió al Córdoba jugar playoff en cierto modo el Córdoba estaba jugando contra el Murcia ese día y sin embargo y yo ya me despisté del partido por completo estaba pendiente del Alcorcón Valladolid y sin embargo a 12 jornadas del final no te pones a pensar sí porque si en la última jornada el Córdoba no te pones a pensar nada de eso o sea que a lo mejor el Córdoba acaba la liga en Soria ¿no? sí el Numancia y no hace frío que es importante sí a tenerlo en cuenta sí, sí el Numancia puede que no se juegue nada o sí o es que hacer escábala a esta altura bueno y habrá que ver también los demás equipos a ver los filiales qué pasa con ellos a ver qué pasa con el Jerez también porque lo de Guadalajara vamos a decir que es una leyenda urbana o sea si ahora empezó ahora lo de la querella eso hasta el año que viene lo van a resolver sí bueno si lo dejaré así parece que es una situación bueno yo no soy experto en ese tema ¿no? pero casi límite que se habla de que pueda desaparecer incluso de aquí a dos semanas o tres o a lo mejor no o menos o sea que eso y a ver en ese caso qué sucede si se anula el resultado de la segunda vuelta si no o sea que hay un intervino y queda todavía muchísimas cosas que pasan muchísimos partidos muchísimas cosas extradeportivas que pueden terminar con un final o con otro nosotros queremos que sea el adecuado y el feliz y que tengamos que dar los lunes las menos noticias posibles sobre derrotas del Córdoba pero como ahora mismo lo que nos toca si os parece empezamos con los protagonistas que pasaban ayer por la sala de prensa del Arcángel y vamos a escuchar las palabras en primer lugar del entrenador del Villarreal en este caso era Marcelino quien atendía los medios de comunicación y comentaba cómo él había visto el partido posteriormente escucharemos también a Rafael Berge ya hemos nosotros hablado de lo que dijo el entrenador ayer pero no vamos a adelantar nada de momento nos quedamos con las palabras del míster del Villarreal veníamos de hacer llevo cuatro partidos fuera de casa los números del equipo no eran muy buenos el primer partido fue un palo muy fuerte pero los otros dos partidos anteriores que habíamos jugado en Guadalajara y sobre todo en Alicante creo que el resultado final no era acorde a los merecimientos que el equipo había hecho en los 90 minutos y hoy creo que se ha dado la doble circunstancia merecimientos y resultado y bueno creo que hemos ganado porque hemos sido mejores a un muy buen equipo hemos sido capaces casi de anularlo y repito que el Córdoba para mí es uno de los equipos que mejor juega en esta categoría y además con mayor dinamismo y bueno campo difícil y afortunadamente pues hemos acertado y creo que el gol segundo gol de Jonathan al filo del descanso cuando ya prácticamente era casi el último minuto minuto 43 creo que fue bastante importante para el desarrollo final del partido no porque creo que nosotros lo hemos hecho muy bien se hemos presionado muy arriba hemos dificultado sus primeras líneas de pase los obligábamos a golpear en largo luego fuimos poderosos en primera y en acción creo que el equipo estuvo organizado para luego recuperar rechace y creo que en fases del partido estuvimos bastante fluidos y con una idea de lo que queríamos clara luego está el acierto también pues repito lo hemos tenido en momentos puntuales aunque bueno también tuvimos una muy clara que lo que es el fútbol pues unas veces la más fácil no se mete y la más difícil se logra entonces creo que para nosotros teníamos muchísimo respeto por el Córdoba y creo que ha sido más mérito nuestro que de mérito suyo no puede ser el resumen que ha sido más mérito del Villarreal que no que el Córdoba lo haya hecho tan mal y además hemos escuchado también que considera que el Córdoba ha hecho uno de los mejores o sea ha ofrecido uno de los mejores es uno bueno que no me sale a mi Antonio David decir la frase pero espérate que voy a conseguir decirla ¿vale? que el Córdoba ha conseguido dar el mejor fútbol de la categoría durante diferentes jornadas ahora sí me ha salido ¿vale? pero esto yo creo que esto entra dentro del manual del tópico del entrenador y lo digo muy en serio o sea no hay ningún entrenador que diga que el rival ha estado mucho peor etcétera, etcétera porque si no se está quitando mérito claro ni más ni menos pero ya digo Marcelino tiene un proyecto complicado porque tiene que subir pero a mí particularmente con señores como los que tiene el Villarreal no me importaría asumir el reto yo creo que ayer en el Arcángel se dio a un tipo que no sé si tendrá ya 50 años que ha farinado que sigue jugando como si tuviera 18 es tremendo el empuje que tiene y yo me quedo con un jugador que actúo por la banda derecha que es aquí que es el mexicano que me parecía un proyecto de futbolista portentoso portentoso un campeón olímpico y un jugador que creo que puede llegar muy muy lejos y eso que no tenían a Cani por ejemplo estaba también y Sena uno de los mejores futbolistas de la categoría es una y Sena no lo vamos a descubrir lo que pasa es que Sena ya no está rindiendo como el año pasado como el anterior ya va a menos pero Cani sí estaba este año se está entonando ahora se está entonando bueno a pesar de que como él ha dicho el Córdoba no lo hizo tan mal para perder la verdad que a los goles que recibió el conjunto cordobesista errores impresionantes los que se cometieron por los jugadores y por otros pero al final ahí está el resultado Antonio David como tú has dicho es un tópico el decir que el rival ha estado bien pero no sé yo si en esta situación a lo mejor hubiesen sido las palabras más correctas viendo los goles que hemos visto porque el de Pereira ha sido para enmarcarlo por supuesto y el primero también por una jugada que como tú bien decías calcada la que la jornada anterior también había hecho el equipo amarillo marcaron de estrategia contra las palmas y repitieron contra el Córdoba hombre del gol aparte de que Farina se la pone donde tiene que ponerla a mí lo que me preocupa es que los dos jugadores del Villarreal entran sin marca o sea no hay nadie que lo esté cubriendo entre medias por un lado Alberto se hará media salida y es un gol puede pasar el segundo tanto pues es fruto de la presión del trabajo que estaba haciendo el Villarreal aparte de la mala entrega de Abel atrás del trabajo que estaban haciendo una presión que habitualmente la hacían sobre el campo del Córdoba que en este caso estaban algo más retrasados porque el Córdoba parecía que había batido esa línea de presión de primeras y bueno luego lo que hace Jonathan Pereira es de artista no tiene ninguna duda pero ya digo que el Villarreal te haga esos goles tampoco es para asustarse es normal o sea el gol el gol de Pereira responde a la calidad que tiene un equipo hecho para subir y un jugador que estaba en el Betis esta temporada y que el Villarreal apuesta firme y decididamente por lo que quiere hacer o sea mercado de invierno del Villarreal precisamente bueno Peber el francés Pereira Farinor Aquino o sea no lo tengo lo busco pero es la apuesta es la decisión dicho que tal os parece que escuchamos las palabras de Rafael Berges que también pasaba por la sala de prensa del Arcángel y dio alguna que otra perlita estábamos acostumbrados a que últimamente el entrenador del Córdoba era más sereno en sus declaraciones pero ayer sería cosa del momento de ese momento justo después del partido soltó un par de frases que vamos a analizar a continuación Bueno yo creo que es un partido en el que nosotros bueno no hemos estado bien yo creo que aparte de de reconocer el nivel del contrario yo creo que hemos estado incómodos desde el principio y no hemos encontrado ni nuestro ritmo ni nuestra dinámica del partido hemos estado incómodos no hemos estado bien en definitiva yo creo que contra este equipo de equipos y en este tipo de partido necesitas estar muy 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 al nivel de tu máximo rendimiento para poder competir y bueno hoy no hemos logrado encontrar ese punto y y yo creo que hemos perdido pues de manera justa bueno yo creo que un poco no sé siempre el hecho de no ganar un partido pues te lleva a no poder estar satisfecho yo creo que ya entrar en detalles de más o menos bueno yo creo que en definitiva había momentos en el que no no hemos estado bien no hemos sido inteligentes jugando y y bueno pues han sido mejores que nosotros muchas veces las cosas hay que explicarla desde ese punto de vista ¿no? hemos jugado contra un rival que que va para arriba que tiene está en otro año en luz del resto de muchísimos equipos y está empezando a demostrarlo ¿no? no ha sido complicado no nos hemos sentido cómodos en ningún momento y bueno pues nos han ganado ¿no? yo creo que que hay que seguir hacia adelante y y confiar ciegamente en nuestra gente y seguir bueno pues intentando ir a cada campo a ganar no nos queda otra esa ha sido la intención un poco ¿no? intentar de ganar la partida por dentro y y ser más profundos por fuera bueno no se nos ha dado y no lo hemos conseguido y y a partir de ahí pues bueno pues hemos tenido dificultades y ya te digo ¿no? hemos entrado en una dinámica que yo creo que tampoco hemos sido inteligentes a la hora de jugar hemos estado bastante imprecisos no ha sido nuestro día y y nada más no queda otra ¿no? que seguir hacia adelante bueno bien lo que pasa es que muchas veces es verdad que que cuando no eres poseedor del balón y demás pues parece que otra situación diferente yo creo que el equipo en el aspecto físico hasta ahora o hasta el domingo pasado demostró que que estaba bien y en ese aspecto yo que pienso que en una semana hay que buscar otros factores más futbolísticos que que físicos para ver la respuesta del equipo no lo que pasa es que simplemente no veía recursos en el momento en el banco para poder eh tirar más hacia adelante entonces eh simplemente eh bueno pues no no efectuó el tercer cambio bueno me hubiera gustado tener a la a Cristiano Messi y otro pero no lo puedo tener o sea que con lo que tengo tenemos que tirar no lógicamente yo en ese aspecto nosotros tenemos que respetar al máximo nuestra nuestra afición a nuestra gente la gente viene con muchísima ilusión y cuando el equipo ha estado bien van todos a una esperemos volver a recuperar esas sensaciones y nada más yo creo que hemos jugado contra el Villarreal que tiene 44 millones de euros de presupuesto entonces partiendo de esa de esa de esa base pues ellos tienen 44 nosotros tenemos no sé si 4, 5, 6 no sé por cuánto andaremos entonces un poco al final a la larga esas diferencias se notan ¿no? no nos vale como excusa pero ese tipo de situaciones pues también influyen ¿no? o sea que que es la realidad ¿no? no lo sé porque cuando pierdes lo único que 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 te preocupa es intentar ganar la siguiente semana ¿no? yo creo que para nosotros o para fíjate ¿no? estamos peleando con equipos buenos el equipo está ahí y y es verdad que hoy no hemos tenido un buen día y lógicamente pues no estamos contentos y no estamos satisfechos pero no queda otra que levantarnos y seguir hacia adelante bueno yo creo que tampoco nuestra gente cuando cuando tal hoy no ha venido la gente porque quizás es un poco domingo muy tarde y demás ¿no? entonces hace dos semanas había 14.000 personas contra contra el Alcorcón bueno son decisiones técnicas y yo creo que está bien siempre hemos tirado de él cuando lo hemos necesitado y lógicamente cuando cuando no se gana pues siempre es verdad que que se echa en falta la gente que no sale de inicio ¿no? pero nosotros en principio para este partido hemos pensado que eran los más idóneos bueno al final lo que es el resultado siempre demuestra que que a lo mejor pues pues no ha sido así ¿no? las cosas no han salido como uno pretendía bueno yo creo que nunca gusta el hecho de no ganar ¿no? lo que pasa es que si es verdad que que bueno estamos en esa fase de campeonato en la que estamos jugando con los mejores de esta categoría ¿no? y si está claro que que esto pues muchas veces tenemos que intentar jugar bueno pues 100% ¿no? yo creo que hemos hecho partidos buenos con tanto como contra el Elche como contra el Alcorcón también contra el Girona y muchas veces el más flojo sin duda de estos de todos estos partidos ha sido el de hoy pienso que también había un rival en frente que en todo momento sabía cómo actuar con jugadores de primera edición bueno para analizar así en resumen yo me quedo con un par de frases Antonio David y Álvaro por un lado ha sido muy coherente al decir que el Córdoba perdió justamente este partido todo lo contrario que escuchamos por parte del entrenador ante el Girona que yo creo que la palabra injusticia se repitió una y otra vez en su discurso ante los medios y por otro lado menuda perla ha soltado diciendo que no tenía en el banquillo ningún otro recurso que utilizar por eso no llegó a agotar los tres cambios ayer en el Arcángel no sé cómo se lo habrán tomado en la entidad sobre todo los jugadores que estaban en en la caseta porque oye no sé muy agradable no tiene que ser escuchar de tu prácticamente jefe decir que no tienes recursos cuando tú estáis para aportar algo yo creo que a los jugadores del Córdoba bueno pues lo que había en el banquillo de recursos ofensivos estaba en Javi Cabeza si estaba Paulinho no estaba Chisco que ya lleva un mes fichado y que no puede jugar hay que recordar que este jugador venía lesionado aunque Berges dijo el 48 horas antes del partido que el jugador no estaba lesionado bien si el jugador no está lesionado no sé exactamente cuáles son los motivos que yo venga que no esté en la convocatoria a lo mejor del Exico ando yo un poquito más corto no se puede puede ser y sobre todo no entiendo algo del Córdoba ya sabemos que vamos a entrar como siempre en el debate que si una plantilla corta permite que todos los jugadores estén activos disponibles y tal pero una plantilla larga te permite te otorga tener recursos y en este caso si el Córdoba sabe porque sabe que contrata a un futbolista que viene lesionado caso de caso de Chisco repito porque permite que el 31 de enero a última hora se le vaya un delantero como fue lo de Patiño independientemente que el rendimiento del jugador sea mayor o sea menor independientemente de eso porque además sabes que a la vuelta de la esquina tienes un partido contra el Villarreal que no puedes utilizar a un delantero es decir te lo juegas todo o a tener una plantilla corta pero esa plantilla corta al final sirve o no sirve yo ya he dicho lo del tema de la gasolina a mi particularmente me preocupa mucho que los mismos jugadores tengan que tragarse prácticamente la mayor parte del campeonato pero en este caso es lo que ha decidido el Córdoba si le sale bien la apuesta es fantástica pero yo insisto me cuesta mucho creer que un equipo con plantilla corta pueda resolver y más cuando no tiene recursos en determinadas zonas ayer el Córdoba por ejemplo una de las cosas que hacen en el plan de actuación del partido Verges es decir que empieza con los tres medios centros empieza con López Garay empieza con Caballero y empieza con Abel la coyuntura del partido mejor podría haber invitado a cambiar un medio centro u otro y dar un enfoque distinto al partido en el caso de necesidad pero ese recurso lo hago todo antes de empezar ayer el jugador que yo creo que ahora mismo es imprescindible en el Córdoba que es Fede Vico por segunda semana consecutiva empieza el partido en el banquillo es una decisión técnica por supuesto pero a una decisión acertada teniendo en cuenta que contra el Girona fue el que revolucionó después del 1-0 y que es el jugador que más en forma está del equipo incluso si nos planteamos más del planteamiento y estos son recursos también por qué Fuentes no empieza el partido de salida y se deja el encargo de Duvalbier de defender la banda izquierda cuando se sabe que el Villarreal tiene a un lateral derecho de muchísima llegada como es Mario y que tiene Aquino por ahí eso también no sé si son recursos pero evidentemente el recurso puede ser que Duvalbier pasa al lateral y que otro jugador entre por la banda izquierda pero no prescindir del lateral de primeras en el partido e insisto una plantilla corta una plantilla corta te puede funcionar si todo va fantástico pero en el momento que hay un contratiempo hay problemas y ojo Renlá tiene cuatro amonestaciones Abel tiene cuatro amonestaciones por ahí se asoma Fede Vico ya con tres Armando tiene pocos partidos y tiene tres amonestaciones ya Pedro también tiene cuatro es decir estamos hablando que hay muchos jugadores apercibidos y yo no sé lo que puede pasar pero si el sábado se juntan tres sanciones no tienen muchos más recursos y no quiero entrar en como un equipo filial solo tiene 18 fichas pero bueno en este caso también el Córdoba B tiene eso que eso es otro milagro muy aparte de lo que van con la clasificación del primer equipo Álvaro otra de las frases que ha dicho también Rafael Berge es me gustaría tener a Messi pero lo que hay es lo que hay y es con lo que tenemos que tirar yo creo que ahí el mensaje y la era entre línea es muy facilito de entender ese mensaje que hay porque ya se quejó en su momento cuando se cerró el mercado de invierno dijo que no que le parecía bien que la plantilla que tenía era corta pero estaba bien y de momento vuelvo a lanzar otra vez esa piedra además de lo que ha apuntado Antonio David sobre el tema de la plantilla corta el Córdoba está teniendo un calendario mucho más largo que el resto de equipos de segunda división porque tiene a su espalda seis partidos de copa que son seis partidos que hombre que el Córdoba vale el último igual se peleó menos pero y dos prórrogas dos prórrogas el día del del Elche y de eso del Elche y de eso del Elche y de Próroga esa va a dar el Próroga y también y viaje y tal la Real Sociedad dos partidos muy duros el Barcelona aquí y el Córdoba también se y todo eso antes del mercado de enero que bueno da pie a pensar que si va a llegar a ajustar la gasolina para todo el equipo en un campeonato tan largo de segunda división que son 42 jornadas de liga más cuatro posibles de playoff y tú encima además tienes seis partidos a toda espalda de copas yo creo que se está pagando eso y encima se juntan que luego puede haber sancionado en Barcelona por ejemplo no puede jugar Duarbier por suerte solo se ha caído uno o sea el Córdoba llegó al partido este contra el Villarreal habiendo cuatro que podrían caerse que ya pasó es verdad que en Ponferrada pasó algo parecido se cayeron varios jugadores de la convocatoria por sanción y luego sin embargo se solventó con goleada incluido tú tranquilo que nunca va a pasar como la temporada 2008-2009 que en una jornada había nueve apercibidos en el Córdoba nunca digan nunca Antonio David que nunca se sabe lo que podemos decir nueve apercibidos continuamos con la ronda de protagonistas en este caso son los jugadores del Córdoba los que también daban su versión de lo ocurrido en el terreno de juego del Arcángel los protagonistas de la zona mixta eran los siguientes yo creo que nos han superado a mi forma de ver prácticamente en todo que ha sido no quiero resignarme porque me da mucha rabia siempre el perderlo yo fatal pero pero hay que decir que han sido mejores que nosotros que que prácticamente hemos tenido bueno la de Enzo para ponernos en ventaja pero luego prácticamente tampoco hemos creado que hemos llevado pienso yo el balón bien de hasta tres cuartos luego los centros la sensación de peligro no ha sido quizá la de la de crear ocasiones que que podíamos darle la vuelta al partido y hombre ellos pues su gente de arriba yo creo que también nos han ganado en prácticamente todas las acciones y así es es muy difícil llevar la presión porque en cuanto sale el balón salpicado si ellos te se la llevan te provocan faltas te ganan en esas acciones individuales pues te meten en tu propio campo y así es muy difícil pero bueno felicitar al Villarreal hay que ser realista que hoy ha sido mejor que nosotros pero tampoco esto por muy rabioso que me vaya a casa tampoco tenemos que hundirnos que todavía queda queda mucho y seguro que vienen días mejores no es lo que te iba a decir el fútbol lo que tiene en nuestra semana nos juntamos el Barça B hay que mirarla con optimismo llevamos cuatro partidos que no se han ganado el grupo se preguntó a la raza ¿encontráis algún bajo anímico o estáis bien? hombre ahora mismo claro ahora mismo yo creo que quien se vaya indiferente o con buena cara a casa es que mal vamos pero bueno ya tendremos tiempo de darle la vuelta a la situación anímica durante la semana y ir para allá con toda la confianza porque tampoco es una situación crítica queda un mundo y vamos a estar ahí seguro bueno la última en lo personal has recuperado la titularidad peor día quizás la verdad es que es un poco entre duro y triste volver al equipo con toda la ilusión que eso me hacía y perder el partido yo creo que no voy a decir que sea culpa culpa mía es culpa de todos pero es un poco duro voy a seguir trabajando para que para que vengan días mejores y si es conmigo en el campo pues hombre para mí mejor todavía ¿no? la derrota dolorosa ¿cómo has encontrado el Villarreal? bueno yo creo que el Villarreal sobre todo la primera parte fue muy supe a nosotros y bueno la segunda parte creo que el equipo mejoró pero no nos dio para sacar ningún punto sí yo creo que el Villarreal con el cambio entrado ahora mejora mucho la verdad que la primera parte nos plantean un partido mucho de segunda jugada la cual no no estuvo muy acertado nos metieron mucho en nuestro campo y a partir de ahí pues nos tienen una gente de calidad arriba y con poco te marcan y el equipo cuando se puso a favor de marcador pues es muy difícil remontarle y como se ha visto en la segunda parte queríamos pero no podíamos ¿Fase complicada ¿no? en estos partidos en Córdoba sumando pocos puntos sí está claro que teníamos una fase de partidos difíciles habíamos hecho lo más difícil que era enganchar a la parte de arriba después de ocho partidos pero esto es largo quedan 14 partidos de liga estamos ahí y probablemente que perder en casa siempre es doloroso pero bueno hay que pensar en el Barça e intentar sacar los tres puntos que hemos sido capaces de hoy y sacarlos en el mini-stadi esas eran las declaraciones de Carlos Caballero y de Cristian que es bastante complicado conseguir hablar con él fuera de esa zona mixta así que hay que aprovechar cuando el futbolista habla con los medios de comunicación y a continuación les vamos a ofrecer cuáles han sido los resultados de todas las jornadas los emparejamientos de cara a la próxima y por supuesto cómo queda la clasificación actualmente resultados correspondientes a la vejísima octava jornada en la liga adelante Córdoba 0 Villarreal 2 Guadalajara 1 Sabadell 1 Hércules de Alicante 0 Almería 2 Huesca 0 Alcorcón 1 Las Palmas 3 Barcelona B3 Mirandés 1 Lugo 0 Murcia 3 Jerez 1 Numancia de Soria 2 Racing de Santander 0 Ponferradina 2 Castilla 0 Recreativo de Huelva 1 Elche 2 Sporting 4 Girona 0 Lideran solitario el Elche con 64 puntos El Almería le acompaña a los puestos directos de ascenso a primera división con 52 Los puestos de playoff son para Alcorcón Girona Villarreal y Barcelona B El Córdoba es noveno con 41 puntos Tierran Huesca Racing de Santander Hércules y Jerez Estos son los emparejamientos para la próxima jornada Alcorcón Recreativo de Huelva Almería a Las Palmas Barcelona B Córdoba Elche Mirandés Girona Huesca Lugo Numancia de Soria Castilla Hércules Racing de Santander Murcia Sabadell Ponferradina Villarreal Sporting de Gijón y Jerez Guadalajara Bueno pues esos son los resultados que se han dado esta jornada y ya para despedir rápidamente os tengo que preguntar quién ha sido el mejor jugador del Córdoba en este último partido Antonio David Fede Vico Fede Vico Fede Vico Álvaro Fede Vico posiblemente Fede Vico bueno pues ya saben que el mejor jugador del Córdoba lo eligen ustedes y que esta semana el más votado ha sido el siguiente futbolista Efectivamente Fede Vico también ha sido el más votado por ustedes como el mejor jugador de esta jornada del Córdoba Club de Fútbol y a continuación también le ofrecemos el máximo goleador del Córdoba Bocadí patrocina al máximo goleador Renela que esperemos que esperemos y de verdad solo deseamos que pronto vuelva otra vez a conseguir esos goles que tuvo una buena racha y que tiene que volver a ella sobre todo por bien del Córdoba Antonio David gracias de verdad por haber estado con nosotros espero que vuelvas que es un placer tenerte por aquí los lunes y Álvaro yo espero que te hayas sentido cómodo y a gusto y que también repitas con Álvaro es más complicado eso de que repitas porque no suele estar tanto en Córdoba pero bueno los lunes que estés aquí me gustaría que viniese yo estoy a tu entera disposición muchísimas gracias ya saben que lo pueden encontrar a los dos en Twitter pero especialmente ya saben que Álvaro está muy vinculado a Twitter Antonio David te ha quitado ya el puesto en eso de Twitter va por delante tuya iba por delante o sea él ya tenía cuenta cuando yo no había llegado o sea que bueno pues entonces el maestro en este caso es él pues ya saben la liga en números en Twitter también ofrece toda esa información más que interesante síganle muchísimas gracias por estar con nosotros a los dos y continuamos hablando del Córdoba en concreto de uno de sus jugadores porque hemos pasado la tarde con Diego Sebane el futbolista tiene muchísimas ganas de conseguir grandes cosas con el Córdoba Club de Fútbol y quiere conseguirla este año cree en el ascenso y nos ha contado cómo es fuera del terreno de juego el muy personal de hoy tiene como protagonista a Sebane ¿Quién es Sebane? bueno pues nada una persona normal que trata de disfrutar pues fuera del fútbol con los compañeros y con los amigos y dentro del fútbol pues también disfrutar con el equipo y sobre todo conseguir el objetivo a nivel personal bueno pues a nivel personal integrarme al máximo en el equipo dar mi 100% que bueno con el paso del tiempo pues mejoraré porque porque puedo hacerlo mejor y después a nivel colectivo pues lo que todos queremos que es el el ascenso y si puede ser por la vía rápida pues pues mucho mejor lo mejor que soy un tío sincero y lo peor poco cabezón que sí que sí que soy lo mejor pues poner algo el compromiso que siempre hay que dar el 100% y lo peor soy muy crítico conmigo me gusta mejorar en todo y no sé un poco de todo no puedo decirte algo a ver ser más agresivo quizás en la play en el campo en el campo supongo es a ver no sé no sé voy a poner en ilusión en ilusión para todo para todo en la vida que vale para todo es ser humilde un poco de lo que se ha cumplido pues igual ser profesional del fútbol y por cumplir vamos a ponernos a corto plazo este objetivo que es ascender pues nada desde pequeño también mi familia juega al fútbol y la verdad es que empecé de pequeñito me encantaba siempre andaba con balón y poco a poco compatibilizaba con todo pero con el tiempo pues vi que tenía posibilidades y pues se llegó a realizar el fútbol pues mira conoces a mucha gente y tienes amigos gracias al fútbol y que me aportó a mí pues madurar porque sales de casa y esas cosas y te hacen madurar como personas las cosas más que pueda pasar a la familia la falsedad que es muy normal muy normal no sé no pero es que es no no es que es muy simple es muy simple la verdad que no hay joder no hay de arriba órdenes ni como puede haber en otros sitios ¿sabes? muchas veces del mundo del fútbol pues es mi primer gol igual de cuando era pequeñito pero era con el pabellón lo mejor bueno pues para mí porque me encanta ¿sabes? es como es un hobby y a la vez es el trabajo pero yo disfruto mucho y lo peor pues no me encuentro nada malo la verdad me gusta todo lo que se sale lo que se sale del fútbol las otras cosas pues muchos deportes sobre todo el tenis más que el padel que se puso de moda es más de vagos pero también me gusta también me gusta a nivel profesional el descenso que viví con el deportivo porque bueno es un club que que el año pasado ya tuve la bueno que se habló de que pudiese venir y este año pues se volvió a hablar y la verdad es que el fútbol que hace el Córdoba me atrae muchísimo y también pues la la insistencia de que viniese no pienso en nada solo disfruto intentar disfrutar salir con ilusión y olvidarme nada de nervios ni esas cosas porque al fin y al cabo es lo que nos gusta desde el campo te extraes de todo o sea solo piensas en lo que vas a hacer y lo que puedes hacer en el banquillo sufres y en la grada sufres el doble porque en la grada es algo que te ves impotente de no poder ayudar y y las cosas que se ven mucho mejor desde la grada que en el campo no se ven tanto la afición pues la afición la verdad es que muy bien desde el primer día que llegué o sea el campo había mucha gente y tú vas por campos de segunda y no ves tanta gente como el estadio de aquí o sea bien pero bueno yo no soy mucho de leer cosas ni para lo bueno ni para lo malo entonces pero bueno el trato muy bien y no me puedo quejar una mentira en el fútbol no sé hay las cosas que dije antes pues hay muchas mentiras en el fútbol pero no no te puedo decir una caprichoso porque hay veces que los partidos cuando tienes que ganarlos no los ganas y cuando no tienes que ganarlos los ganas los resultados pues a veces no van con lo que haces hemos conocido un poquito mejor ahora se van dejamos ya de hablar de fútbol y a continuación hablamos de baloncesto porque este fin de semana doble éxito y de los dos vamos a hablar en los próximos siete minutitos más o menos que es lo que nos queda por delante en este tiempo de deporte hoy lunes tengo conmigo a tres invitados que vienen a hablarnos como yo decía de esos dos éxitos que ha tenido el baloncesto este fin de semana Francisco Gutiérrez gracias por estar con nosotros presidente del bbol hola nuestro compañero Juan Jota gracias a ti también por estar con nosotros también vienes por parte del bbol también también y del baloncesto en general y del baloncesto en general para hablar de lo que haga falta relacionado con el baloncesto claro que sí y Sebastián del Rey que también se apunta a nuestra tertulia de baloncesto hoy presidente en este caso de Marista gracias por estar con nosotros Sebastián gracias a vosotros con permiso de los dos si os parece vamos a empezar por ese torneo que Marista ha llevado a cabo ese primer memorial y que ha tenido no éxito sino más que éxito ya son dos los fines de semana que llevamos hablando de torneos que están demostrando que el nivel en base del baloncesto es muy muy alto me gustaría hacer una puntualización soy miembro del comité organizador y es un evento que hemos organizado entre el club Virgen del Carmen y Marista no es una cosita que hayamos hecho en Marista sino que ha sido un trabajo en conjunto de estos dos clubes entonces pues estamos muy satisfechos de cómo ha salido todo la verdad que para ser una cosa que empezó como una pequeña idea y el querer hacer un pequeño homenaje a la figura de Rafael Rojano pues en muy poco tiempo se ha convertido pues en un torneo que más allá de los campeonatos de Andalucía pues podemos considerar la ocasión con un torneo referente en lo que es el baloncesto base andaluz que para ser la primera edición pues no es poco que 12 clubes andaluces de los que más trabajan el baloncesto base y no solo base sino el baloncesto equipo de superior categoría en Andalucía hayan aceptado la invitación pues nos hace sentir satisfechos de hecho ya tenemos muchas noticias de clubes interesados en participar en otras ocasiones y que en principio pues ya han mirado cuáles son las bases de competición para poder estar con nosotros el año que viene El fin de semana pasado veíamos ese nivel nacional de baloncesto cadete que como yo decía era muy elevado en este caso centrándonos en Córdoba ¿qué podemos decir del nivel que se ha visto en este torneo? Pues a nivel de minibás que el baloncesto formación pues podemos decir que es lo más alto que hay en Andalucía es un avance a lo que se podrá ver en junio en el campeonato andaluz o sea seguro que los campeones de Andalucía van a haber estado en este torneo entonces pues como preparatorio para los equipos y avance a ese campeonato pues ha servido mucho en el plano deportivo y sobre todo destacar el programa paralelo que había al evento porque fueron 200 chavales de esa edad de 12 años los que estuvieron durmiendo aquí en Córdoba los que técnicos deportivos les prepararon una jornada de convivencia una especie de furor a nivel de musical en el que unos equipos se enfrentaban a otros allí en el Muriano y creo que se ha convertido en un evento inolvidable para los chavales al fin y al cabo de lo que se trata también y tenemos que hablar de ese otro éxito que ha tenido el baloncesto este fin de semana Jota porque el bíbol ha vuelto a ganar le voy a preguntar primero a su presidente que bueno cómo se lleva esta racha de victoria bien ahora mismo nos encontramos muy a gusto con los resultados la verdad se está peleando muy bien un equipo que comentábamos que era importante que tenía un nivel también importantísimo y que ha servido para que el bíbol se asiente en esa zona alta de la clasificación de la que no tiene por supuesto que descolgarse y que le ha costado mucho durante toda esta temporada llegar donde está si estamos segundo en la clasificación fue un partido además duro porque es un equipo de veteranos y hace que el juego sea un poco diferente porque nuestro juego es de gente joven de velocidad de muchos puntos y de más espectáculo digamos de velocidad sin embargo ellos pues son un juego un poco más lento un juego más parado y al final eso afea mucho el partido y hace que se desespere el equipo y caer en el ritmo de ellos es lo que era más difícil saltar eso y lo conseguimos la verdad que fuimos a nuestro juego y lo convertimos en nuestro partido Jota crónica rápidamente de lo que ha sido ese partido entre el bíbol y el olivares si además muy rápidamente una victoria más ya van cinco seguidas y con estas cinco victorias seguidas como bien ha dicho Francisco pues estamos en segundo lugar en la tabla y muy consolidados con once partidos jugados ocho victorias y tres derrotas esas tres primeras derrotas que venían como se dice en los inicios de la competición y a partir de ahí fíjate como el club una vez que ha ido cogiendo y ha ido asentando sobre todo los jugadores ese conocimiento entre ellos el club ha ido a más y partidos como este lo demuestra el olivares era un rival que estaba ahí en la tabla clasificatoria cuarto en la tabla un rival directo también para poder optar esas primeras plazas y recordemos que solamente nos quedan tres partidos y el equipo tiene que ir ganándolos la crónica de este partido pues fíjate un marcador 63-75 12 puntos de ventaja le sacamos a este rival directo y además aquí no ha habido un jugador que haya destacado ha habido muchos jugadores que han destacado porque el juego ha sido muy bueno en global pero sobre todo destacar a Tacio Vázquez que es el pivo del equipo donde con sus 19 puntos imagínate ha sido francamente el pivote el pivote que con su rebote y sus tiros debajo del aro ha roto la defensa del equipo de Olivares y bueno pues ahí están esos 19 puntos Ferrer por supuesto en su línea sus 17 puntos tiene una manita de oro ya lo conocemos como tira de tres y gracias a sus puntos pues bueno el equipo también nunca ha ido perdiendo siempre ha ido guardando esa diferencia de puntos y luego bueno pues también Dani Gama con 15 puntos han sido también los que han marcado fíjate que tres jugadores en que tres posiciones distintas Ferrer desde ese alapivo y luego Dani Gama desde ese puesto más de escolta más de base si se ha repartido muy bien el juego se empezó con muchas ganas y se ha jugado muy bien en campo de la Olivares y esta victoria afuera pues siempre gusta muchísimo más porque la estás consiguiendo fuera de casa y este fin de semana bueno pues también vamos a tener un gran partido con un rival también que está ahí que se encuentra también ahí luchando que es el Vélez y en esta ocasión esperemos que en Córdoba y este sábado además tenemos como hemos estado hablando fuera de cámara doble jornada deportiva el sábado en Vista Alegre tenemos balonmano a las cinco de la tarde baloncesto a las siete y media además un partido donde va a estar el infierno cordobés participando el infierno cordobés que tanto nos gusta a todos que tanto nos gusta disfrutar porque trae deporte trae música trae celebración trae fiesta no nos podemos quejar a Vista Alegre este sábado por la tarde vamos sin pensarlo vamos a hablar incluso con la entrada vamos a darle lo que es un perrito gratis con la entrada o sea que que son solamente por tres euros pues tenemos todo lo necesario para cenar para todo diversión música y todo luego también decirte con la crónica de este fin de semana bueno pues que el equipo de Peñarroya que es también el otro equipo que junto al Bivol está jugando en la liga nacional pues también se ha traído una victoria y una victoria que le hacía mucha falta cinco partidos seguidos perdidos son muchas derrotas y esta vez con el equipo de dos hermanas aunque la victoria ha sido muy ajustada un 68-71 pero al final la victoria ha sido para los cordobeses y destacar en este encuentro sobre todo los 20 puntos de Juan Fuentes pues que ha sido el mejor jugador del encuentro en este partido de Peñarroya pues con eso nos vamos a quedar vamos a ofrecer ahora si os parece la crónica de lo que ocurría en ese partido entre el Bivol y el Olivares muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros y seguiremos más que pendientes de todo lo que ocurra por supuesto con Bivol con Marista y con el baloncesto en general gracias por habernos acompañado les vamos a dejar con esa crónica de lo que ocurría en ese partido en una jornada en la que el Bivol ha vuelto a ganar ya no suele ser noticia pero la verdad que nos gusta muchísimo que sea así que no tengamos que dar ningún otro cambio ni ningún otro giro en esas buenas noticias que solemos dar los lunes con el equipo de baloncesto cordobés nos vamos a despedir con esa crónica ya saben que regresamos el próximo viernes para ofrecerle toda la información previa de lo que va a ocurrir este próximo fin de semana con el deporte cordobés como siempre gracias por haber estado con nosotros ya saben el deporte es vida por lo tanto vivas nos vemos el viernes el Bivol Córdoba ha dado un paso importante hacia los playoff al vencer a un rival directo como era el Olivares al que aventajaba en tres partidos a falta de tres encuentros para finalizar la liga regular el Olivares comenzó el partido superando a los cordobeses en los minutos iniciales con buenas acciones de González que hacía que los sevillanos cobraran las primeras rentas ataques posicionales largos y el control del rebote defensivo eran las armas con las que el Olivares golpeaba a los cordobeses los cuales luchaban por controlar el ritmo del encuentro que a la postre sería definitivo al final del primer cuarto 17 a 13 para los locales con seis puntos de Tassio Vázquez por parte visitante el segundo cuarto tuvo de todo buenas acciones colectivas del equipo cordobés con rápidas transiciones y segundas opciones de tiro al final de la primera parte 30 a 27 y todo por disputar en la segunda mitad el tercer cuarto comenzó con el Bivol más asentado en el campo Ferrer y Vázquez anotaban con facilidad ante sus pares y la defensa cordobesa cada vez se hacía más cuesta arriba para los sevillanos que no encontraban las opciones de tiro que gozaron en la primera parte la principal amenaza de Olivares su línea exterior era maniatada por un trabajo sórdido de Fuentes y de Luis Rodríguez los primeros cinco minutos del último parcial serían casi definitivos para los cordobeses con un marcador de 2 a 12 de nuevo con Tassio Vázquez y José Ferrer tirando del equipo y con un Olivares colapsado en ataque el conjunto sevillano nunca bajó los brazos y Álvarez daba buena muestra de su calidad con varias acciones individuales de mérito pero Jesús Gama y Alberto García Cuevas consolidaban el triunfo desde el tiro libre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!